Literatura y Café con Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura, interpretando obras de escritores nobeles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y el legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñenos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con sus auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. Bienvenidos amigos del arte, a este su espacio de cultura. Les habla Alejandra Cruz. Hoy tenemos como invitada a la escritora Aura Guerra Artola, desde Nicaragua. Autora de los libros Jack's Life in the Box, Canadá 2020. Y las dolorosas Flor de Mezcal, México 2022. Antes de escuchar a nuestra escritora invitada, daremos paso a las efemérides literarias para esta quincena de octubre. Ha terminado el mes de septiembre y comenzado octubre, un mes con muchas efemérides literarias que mostraremos a través de sus frases célebres. El 3 de octubre de 1896, fallece Alain Fournier, a la edad de 27 años, edad a la que ya había publicado su obra El Gran Melaunés, el amor como un vértigo, como un sacrificio y como la última palabra de todos. El 4 de octubre de 1941, nace Anne Risset, creadora de la saga Crónicas Vampíricas, a la que pertenece la novela Entrevista con el Bambiro. El único poder existente está dentro de nosotros mismos. 1582, fallece Santa Teresa de Jesús, ícono de la poesía lírico-religiosa. Nada te turma, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. 6 de octubre de 1979, fallece Elizabeth B. Sob, ganadora del premio Pulitzer de poesía en 1956. Pierde algo cada día, acepta el tumulto de llaves de puertas perdidas, la hora malgastada. 7 de octubre de 1849, fallece Edgar Allan Poe, conocido por sus relatos cortos de terror como El Cuerpo. El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. 11 de octubre de 1885, nace François Moiré, ganador del premio Nobel de literatura en 1952. Un mal escritor puede llegar a ser un buen crítico, por la misma razón que un pésimo vino, también puede llegar a ser un buen vinagre. 12 de octubre de 1745, nace Félix María Samaniego, fabulista español, que rescató obras como La zorra y las púas, Nada teme perder quien nada tiene. 14 de octubre de 1536, fallece Garcilaso de la Vega, poeta español del siglo de oro español. No me podrán quitar el dolorido sentir si ya primero no me quitan el sentido. Cuéntanos un poco sobre nuestra escritora invitada. Será un placer, Gerardo. Nacida en Managua, Nicaragua, en 1986, reside en Alberta, Canadá. Egresó de la carrera de gastronomía y tiene una licenciatura en mercadeo y publicidad. Ha publicado en revistas digitales como Revista Sangría, Revista Poetómanos, Cósmica Fansai, Revista Comulla, Rincón Poético, Cultura Libre y El Arte de Soñar Despiertos. Ha participado en antologías como Antología Hispanoamericana de Microficción, Eos Villa 2021, Hasta que la Garganta se Amusgo, Flor de Mezcal 2021, Tacto Ligero, Avia Azul 2022. Nautilus, Micromundos, Honduras 2022, publicó un libro infantil, Jack's Life in the Box, Canadá 2020, y su primer poemario, Las Dolorosas, Flor de Mezcal, México 2022. Hola amigos de Literatura y Café, soy Aura Guerra y quería contarles un poco de mi vida con la escritura. Mi primer encuentro con la poesía fue a la edad de cinco años, cuando comencé a participar en concursos de declamación. Me fue muy bien, me gustaba el arte, me gustaban los escenarios y comencé a ganar, no por mérito propio, sino que en mi casa me enseñaron a declamar, a respetar los textos y lo que estaba transmitiéndole al público. Y de ahí me empecé a enredar un poco en los versos, desde pequeña intenté emular eso que estaba haciendo, escribir mis propios poemas, pero no fue hasta la secundaria que me lo tomé en serio. Y pude publicar mi primer poema en primer año en el periódico escolar. Sin embargo, la poesía que yo conocí era Dariana, la de Rubén Darío y también la de Santa Teresa de Ávila, venía de un colegio teresiano. Y en ese momento me di cuenta que no era fácil replicar a los grandes o siquiera llegar a algo parecido a lo que ellos hacen. Entonces comencé a leer un poco más y conocí a la gran escritora nicaragüense Yoconda Belli. Conocí a los textos de Claribel Alegría, otra gran nicaragüense, Su Majestad. Y así entendí que habían muchas mujeres que ocupaban la poesía para contar su historia, para expresar sus sentimientos. Y de ahí me agarré para empezar mis primeros bocetos, por así decirlo, ya en serio. Hasta que grande, fui a mi primer taller de poesía con la maestra Marta Leonor González. Y ahí entendí que la poesía es un oficio que requiere mucho tiempo, mucho estudio, mucha papelera. Porque no todo lo que se escribe vale la pena. A veces de un texto se rescatan pocas cosas. Después avancé y aprendí de la poesía contemporánea con el maestro Sergio H. García y aprendí a entender mi voz poética. Y gracias a eso es que ahora logré sacar mi primer poemario, Las Dolorosas, que en este momento está de estreno. Donde son 26 poemas donde hablo de lo que es ser mujer, lo que es ser migrante, lo que es vivir con el dolor que nos causa la sociedad, la injusticia. Y creo que este es un camino para toda la vida. De aquí nadie me saca. Y me alegra muchísimo hoy poder compartir este arte con ustedes. Muchas gracias. Ahora que ya conocemos más acerca de nuestra invitada, de tierras nicaragüenses, ha llegado el tiempo de escuchar sus obras narrativas, interpretadas por nuestros locutores. Viaje efímero, uva eterna, oda a la uva, pitis vinífera o labrusca, burbuja tersa que estallas delicada, tu vientre mana dulzor, delicioso, embriagando a quien prueba tus notas al transformarte en vino. Dicen que sos chocolate, cuero y flores, yo te siento como azúcar entre mis dientes, te hospedas como sabor fresco en mi memoria, evocando texturas de lima, mora, pera y mango. Naciste entre palacios de faraones, doncellas danzaban sobre tu frágil cuerpo, te volviste en manjar de reyes en manos de esclavas, y hasta el Cristo quiso poner su sangre entre tus venas. Te guardaban celosos cardenales rubios, posándote soberbia sobre bandejas de oro y plata, mas quiso un almirante llevarte a pasear por mares, cargándote en un cofre como tesoro preciado. Al llegar a América, las indias, el dorado, besaste los labios de Huáscar y Atahualpa, te sedujo el encanto de altiplanos, y abrazaste sus campos extendiendo tus raíces. Con silueta hermosa, blonda y morena, elegiste ser peruana, uruguaya, chilena, argentina, borgoña, tanat, malve, carmenere, tus diversos nombres te hicieron bandera. Hoy te miro entre mis manos, redonda, pequeña, y pienso en tu viaje a tierras infinitas, recorriste el mundo hasta encontrarme del plato a los labios. Es un viaje efímero hasta que te muerdas. Tema interpretado en la voz de Jorge Eliezer Triviño Rincón, de la escritora Aura Guerra. Las dolorosas Baja la mano de comer, que tu madre también la baja. Olga Acevedo Los gritos de las madres rotas penan por la montaña. Sus tímpanos exhaustos, repiten el eco de sus propios ruegos. No logran doblegar señoríos con sus gemidos. Los santos devuelven las plegarias de estos alientos moribundos. Ya lo celeste está congestionado de lamentos. Los gritos de las madres rotas se pierden entre otros llantos. Hoy sosegarán el clamor hambriento de sus hijos con una cena de gárgaras saladas. Mientras sacan un canto de sus costillas para espantar al carroñero pájaro, impaciente por carcomer su último suspiro. Autor, Aura Guerra Artola, en voz de Alejandra Cruz Caravana de un sueño. Libertad, viniste a reclutar almas resignadas, a cargar la patria sobre sus lomos. Viniste a llevar a tu gente por senderos sin coordenadas, ni mayor dirección que el acento de un ejército blindado de ilusiones. Nostalgia, no insistas, guarda la despedida en la piel. El recorrido transforma los sueños en polvareda y lluvia. El sol descarna los cuerpos y expone la oquedad donde antes se alojaba la dicha. Pasado, deja de buscarte en el reflejo de rostros arañados por lágrimas. Los sollozos revisten los kilómetros de cicatrices. El caminante abandona la vida con cada paso. Se convierte en un ser sin nombre, en búsqueda de una tierra donde sembrar su historia. Fortaleza, soltá el grito enhebrado en tu lengua. No huyas en plena marcha. Los pies te necesitan para cruzar ríos, atestados de náufragos. Te precisan las piernas que descifran veredas, mientras el ladrido del miedo ensordece las noches. Esperanza, escolta del peregrino. No he visto diluirse en su llanto cuando al amanecer planea abandonar el viaje y mira hacia atrás. Pero el camino de retorno ya no existe. Se borró tras el horizonte de un cielo teñido de sangre. Quedate con él. En voz de Aura Guerra Artola Puedes seguir a nuestra invitada en sus redes sociales. En TikTok como Instagram Y en Facebook como Microficciones Insomnio Guardo mis enojos bajo la almohada. Durante mi cuarto sueño salen uno a uno y trepan por mi cabello. Saltan en mi frente con sus pequeñas patas. Se arrastran hasta mi mandíbula y escalan hasta mi oído para musitar sus ideas. Me despierto de golpe. Respondo a sus palabras angustiosas. Y justo cuando sale el sol, se callan. Dejando una plática pendiente para la noche siguiente. Madre luna Cada luna creciente, Miguel espera que caiga la noche en la playa. Utiliza su caja de lustrar como asiento. Y en una mezcla de ansiedad y tristeza, espera el momento en que la luna refleje sobre el océano. La observa un par de horas y siempre se pregunta. ¿Será mamá sonriendo? Después de todo, le han dicho que su madre se fue al cielo. Autora Tiene en su propia voz, su trabajo. Soy Susi Morán, profesora nacional de música de la ciudad de Buenos Aires. Participé en intercambios culturales durante tres años entre Argentina y Japón, cantando en la Academia Nacional del Tango y el Bar Notable de San Juan y Boedo, Homero Manzi. Participé de un ciclo en el paseo a la Plaza de Avenida Corrientes. Canté en bares notables como Los Laureles y realicé un ciclo de un año en el Bar Notable Bien Bohemio, en Boedo. Soy embajadora cultural del colectivo internacional Mosaicos y Letras. Actualmente canto en geriátricos y restaurantes. Soy Martín Reynoso de la provincia de Buenos Aires, cantor popular y guitarrista. Participé en concursos de televisión como solista. Luego, con el grupo Los Cruz del Sur, actuamos en el Festival de Varadero y la Peña de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Canté como solista en bares notables de la ciudad de Buenos Aires, como Los Laureles, Bien Bohemio. Participé en un ciclo de música en el paseo a la Plaza de Avenida Corrientes. Actualmente canto en restaurantes con cena show. Conocemos ya el trabajo de los músicos invitados. Es propicio escuchar una de sus canciones. La pieza musical a continuación fue inspirada en el poema ¿Por qué cantamos? De Mario Benedetti, quien pide al lector que se pregunte ¿Por qué el pueblo canta si la vida es morir poco a poco? Si se vive en una sociedad corrupta, sucia y en la que la vida significa poco y la muerte de uno no tiene que ser natural. Si a los que luchan por mejorar la sociedad se les aparta. Si la sociedad no cree en los gobernantes y cada vez está peor. Más triste y sobre todo, como país, es poco respetado. Cedemos el espacio a estos grandes músicos argentinos para escucharlos interpretando ¿Por qué cantamos? Si cada hora vino con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrones Los aires ya no eran buenos aires La vida nada más que un blanco móvil Usted preguntará ¿Por qué cantamos? Si los nuestros quedaron sin abrazos La patria casi muerta de tristeza Y el corazón, el hombre se hizo añegos Antes de que explotara la vergüenza Usted preguntará ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando Y cuando el río suena, suena el río Cantamos porque el río no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el río y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielo Si cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuentro Y cada despertar un desencuentro Cantamos porque el grito no es bastante Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en este tallo, en aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta A nuestra apreciada audiencia Queremos recordarles que pueden comunicarse Con nuestro equipo Comentarnos desde donde nos escuchan Y retroalimentarnos a través de nuestras redes sociales Que mencionamos a continuación No olviden seguirnos en Instagram Como arroba radio guión bajo poesía En YouTube y Facebook como radio poesía Y ahora también pueden encontrarnos en TikTok Como arroba radio guión bajo poesía Esto ha sido todo por hoy en Literatura y Café Gracias por acompañarnos Escuche todos nuestros capítulos en Spotify Google Podcast, Podcast Class Y Radio Public O envíanos un mensaje de voz a través de HTTPS Dos puntos diagonal diagonal Anchor punto FM Diagonal Literatura y Café Los acompañamos en este capítulo Oscar Díaz Betancourt Desde Armenia, Colombia Capital del paisaje cultural cafetero En el guión, edición y producción Aura Guerra Artola Un alma escribiente Soy escritora nicaragüense Gastrónoma, mercadóloga Y en el equipo de locución Desde Alberta, Canadá Alejandra Cruz Castillejo Poeta y cuentista Miembro del Consejo Editorial De la revista literaria Comuya Directora de la formación literaria En Club Dramata Residente en Michoacán, México Esther Paredes Del equipo de locución Desde Ciudad de México Soy Gerardo María Gilardo Pérez El poeta de la Edad de Oro Desde San Pelayo, Córdoba En Colombia Jorge Eliezer Triviño Rincón Escritor En el equipo de locución Emitiendo desde la ciudad de Manizales Escaldas, Colombia La ciudad de las puertas abiertas en América Mauricio Sánchez Ruiz Mausa Desde Santander, Colombia Escritor y poeta costumbrista Tiffany F. Cárdenas Narradora oral Escritora de lo terrorífico Y lo fantástico Desde Ciudad de México Soy Zuleima Virues Docente venezolana Residenciada en la ciudad de Cuenca, Ecuador Amante de la literatura De la escritura Y de la lectura De las artes y la cultura En general Literatura y café Un espacio Para amantes de la literatura